Y justamente la Secretaría de Planeación y el Secretario de Gobierno radicarán esta tarde el plan de desarrollo del próximo cuatrenio ante la Mesa Directiva del Consejo de Bogotá. Recordemos que este es un contrato social y ambiental que ha tenido que ser ajustado de acuerdo con lo que se vive actualmente no solo en Bogotá sino en todo el país. Aunque las prioridades son las mismas, el cuidado y el apoyo a las mujeres, niñas, niños y adolescentes y el medio ambiente son la prioridad. El próximo sábado, a través de una sesión virtual, intervendría ante el Consejo, la alcaldesa mayor de Bogotá, para entregar los detalles del plan. Aunque algunos cabildantes han insistido que la discusión y votación se haga de manera presencial donde solo estén los de la Comisión con las medidas de bioseguridad, el resto de concejales y representantes del distrito de manera virtual afirman lo mismo.